En marzo, todas las personas morales tienen la obligación de hacer su declaración anual 2017. Todas las personas morales que tributan en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta están obligadas a presentar su declaración anual. En el caso de las personas morales con fines no lucrativos, éstas las presentan cuando prestan servicios a personas distintas a sus miembros o bien enajenan bienes distintos a su activo y estos rebasan del 5% del total de sus ingresos. Y en el caso de las donatarias, cuando éstas reciban ingresos que no estén relacionados con los fines para los cuales fueron autorizados y excedan del 10% del total de los ingresos. Para la declaración anual, las empresas determinarán el impuesto sobre la renta para cumplir en tiempo y forma. Las personas morales restarán del total de los ingresos acumulables del ejercicio, las deducciones autorizadas, así como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, obteniendo así una utilidad fiscal. A esta utilidad fiscal se le restarán en su caso las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, determinando así un resultado fiscal al cual se le aplicará la tasa del 30% que establece la propia ley del impuesto sobre la renta. Se disminuirán los pagos provisionales, el ISR retenido, así como el impuesto sobre la renta acreditable, obteniendo así un saldo a cargo o bien un saldo a favor. Es importante que al preparar la declaración se verifique si la e-firma y la contraseña de la persona moral se encuentran vigentes. La vigencia de la e-firma es de cuatro años. Las deducciones que se pueden utilizar son todos los gastos que sean estrictamente indispensables para los fines de la negociación, como lo es por ejemplo el pago de la renta, la luz, el teléfono, el agua, así como la adquisición de activos fijos, como es el equipo de cómputo y el equipo de transporte. Para enviar la declaración anual de las personas morales se debe ingresar al servicio de declaraciones y pagos que se encuentra en el portal de internet www.sat.gov.mx utilizando el RFC, contraseña o e-firma. Es necesario seleccionar el tipo de declaración a presentar en donde se podrá optar por llenar los datos que solicita el programa en línea. Cuando se concluye la captura se enviará la declaración anual a través del mismo portal de internet del SAT, obteniendo el acuse de recibo electrónico del envío. Cuando exista cantidad a pagar, el acuse incluirá el importe total que se tiene que cubrir, la línea de captura y la vigencia de esta. El impuesto a cargo se cubrirá mediante transferencia electrónica de fondos, utilizando la línea de captura obtenida y la institución bancaria enviará a través de su portal de internet el recibo bancario de contribuciones federales. Cuando no exista cantidad a pagar, se tendrá por cumplida la obligación de presentación al recibir el acuse de recibo electrónico. Las empresas tienen hasta el 31 de marzo para presentar la declaración anual, pero al ser día inhábil, la fecha se recorre a lunes 2 de abril. Prodecon puede ayudarlos. Evita recargos y multas. Cumple con tu declaración anual.